En esta presentación echaremos un vistazo a una descripción general del proceso, una descripción general de un problema de ejemplo para el análisis de costo, volumen de ganancias, el análisis CVP. Nuestro objetivo aquí es mostrar tanto el poder como el propósito del proceso CVP, el análisis del proceso de volumen de costos. Recuerde, a medida que avanzamos en todo en el futuro, este es un concepto de contabilidad gerencial, no obligatorio, una herramienta para la gestión. La gerencia puede decidir aplicarlo o no. ¿Cuáles van a ser los beneficios de volar un análisis de costo, volumen y ganancias? La mejor manera de verlo es a través de un problema de ejemplo. Vea cómo está formateado. Vea el panorama general, cómo se presenta en futuras presentaciones. Profundizaremos en los componentes con más detalle, hablando con más profundidad sobre esos componentes. En resumen, podemos comparar y contrastar el análisis de costo, volumen de ganancias y ganancias con un estado de resultados. A menudo buscamos proyecciones hacia el futuro. El análisis de costo, volumen y beneficio nos ayuda a hacer eso primero. Comencemos con el punto estándar de que al ser la creación del estado de resultados a partir de, digamos, un balance de comprobación, tenemos el estado de resultados normal, que generalmente se basa en datos anteriores, generalmente para usuarios externos, y generalmente se agrupa por la función o cuál es el uso del costo. Por ejemplo, si echamos un vistazo a nuestro balance de comprobación aquí, y solo vamos a crear un estado de resultados a partir de él, lo haremos en profundidad en futuras presentaciones. Pero solo quiero señalar que este balance de prueba está en equilibrio. Es todo. Es el balance y la cuenta de resultados. Es obvio. No tiene muchos detalles. Pero hay que tener en cuenta que nosotros, por supuesto, nos estamos concentrando en la cuenta de resultados. Nos estamos concentrando en el rendimiento. Este estado de resultados será más del tipo estándar de formato, y luego lo ajustaremos. Proviene de los mismos datos al CVP, costo, volumen, ganancia, tipo de formato. Así que aquí tenemos un tipo normal de estado de resultados que normalmente comenzaría con los ingresos. Fíjate, vamos a empezar aquí abajo en el balance de prueba. En nuestro ejemplo, no se trata de las partidas del balance, sino que nos centramos en la cuenta de resultados. A continuación, lo desglosamos por elementos de coste o por función. ¿Cuáles son los gastos? Y los estamos agrupando por lo que hacen. ¿Cuál es el propósito de los gastos de una empresa para ayudarnos a generar ingresos? Pero también queremos ponerlo ahí por función. Eso es lo que hacemos en un tipo normal de cuenta de resultados. En otras palabras, el costo de los bienes vendidos es el costo del inventario. Estos son costos relacionados con el costo del inventario. A continuación, tenemos los ingresos por beneficio bruto menos el costo de los bienes vendidos, la subcategoría para el tipo de empresa de fabricación general. Luego tenemos los gastos operativos, empezando por los gastos de venta, de los gastos operativos, de nuevo, desglosando los gastos por lo que hacen. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es el propósito de estos gastos? Estos son los gastos de venta. Luego tenemos los gastos administrativos, de nuevo, desglosados por lo que hacen, parte del proceso administrativo. Para eso están dentro de la empresa, para el objetivo final de la generación de ingresos. Y luego vamos a tener los gastos operativos totales. Calcularemos la renta neta y el impuesto sobre la renta, por último, la renta neta. Este es el formato estándar. Ahora tenemos que hacer esto para los principios de contabilidad generalmente aceptados. Por lo general, este es el formato que la mayoría de las personas querrán ver que son usuarios externos. Por lo tanto, debemos hacerlo. Sin embargo, es posible que queramos cambiar esto para uso interno, especialmente cuando estamos proyectando hacia el futuro, porque estos costos que se agrupan por comportamiento no cambiarán en relación con el cambio en el nivel de producción tan fácilmente como nos gustaría. Y, por lo tanto, pronosticar con este formato es más difícil. Si cambiamos el nivel de producción, cambiamos cosas como el número de ventas que vamos a tener, entonces este estado de resultados es más difícil de calcular debido a la agrupación. Por lo tanto, vamos a formatear esto en un estado de resultados, que normalmente llamaremos margen de contribución. Tivo de estado de resultados, mismo número de fondo, el 72 al 70. Sin embargo, ahora desglosando esto por cuál es el comportamiento del costo. Así que empezaremos con los ingresos de nuevo, o las ventas, y luego desglosaremos los costos variables, en lugar del costo de los bienes vendidos, y eso nos dará el costo variable total. Discutiremos más sobre qué son los costos variables más adelante, pero tenga en cuenta que es ser una agrupación por comportamiento, en lugar de agruparse por lo que son. En otras palabras, no se trata del costo de los bienes vendidos. Estos no son artículos que estén relacionados con la venta del inventario. Estos son elementos que se comportan de manera similar. En otras palabras, suben o bajan de manera similar en relación con los aumentos y disminuciones de la producción. De nuevo, hablaremos más sobre eso más adelante, pero fíjate en la diferencia entre nuestro análisis aquí, el formato diferente de nuestro estado de resultados del margen de contribución, y luego vamos a tener el margen de contribución, y esto está en un lugar similar al beneficio bruto, pero es diferente. Pero, porque estamos hablando de las ventas menos los costos variables totales, lo que nos da el margen de contribución, por lo que la línea de ingresos es la misma. Sin embargo, estos son costos variables, no el costo de los bienes vendidos. Y luego vamos a tener los costos fijos. Estos artículos son entonces los elementos de tipo de coste fijo. Entraremos en ellos con más profundidad en una presentación futura, pero tenga en cuenta que, de nuevo, los estamos agrupando por comportamiento, por cómo se comportan los costos, a diferencia de cuáles son los costos para el futuro, podemos calcular los ingresos antes de impuestos y los impuestos sobre la renta. Y por último, el beneficio neto. Finalmente entra en ese ingreso neto, 72 a 70. Si comparamos estos dos tipos de cuentas de resultados, entonces siendo esta la que básicamente tenemos que utilizar, normalmente para usos externos, la cuenta de resultados normal, siendo este nuestro uso interno. Estado de resultados, un margen de contribución. Estado de resultados, un CVP. Estado de resultados, un volumen de costo-beneficio y volumen de costo, análisis de ganancias. Estado de resultados, llegamos al resultado final de una manera similar aquí, o al mismo resultado final, pero lo hacemos de diferentes maneras. Este se agrupa, una vez más, categorizando esos gastos por lo que hacen, cuál es el propósito del gasto, en lugar de, aquí, categorizar los gastos por cómo se comportan. Ambos tienen sus pros y sus contras. Hay una razón por la que tenemos la información agrupada en este formato estándar que queremos verla en ese formato muchas veces, porque queremos ver cuál es la agrupación, y cuánto estamos gastando en un grupo en particular. Sin embargo, también hay beneficios en un tipo de estado de resultados de margen de contribución, como veremos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta cuenta de resultados del margen de contribución? Sabemos lo que tenemos que hacer. Primero, tenemos que hacer este tipo de estado de resultados, lo que significa que vamos a tener que dividir nuestros costos en costos variables y costos fijos, y luego vamos a tener que reformatear esta información, un estado de resultados de margen de contribución, y eso va a llevar algo de trabajo. ¿Qué obtenemos de ello? Debido a que no es un requisito, es una herramienta de contabilidad del gerente interno. Bueno, una de las cosas que podemos hacer con esto es tomar este estado de resultados, y dividirlo en un tipo de estado de resultados por unidad. Es decir, podemos llegar a las ventas, al coste variable y al margen de contribución por unidad. Y una vez que estemos allí, podemos usar esta información para hacer proyecciones mucho más fácilmente. Por ejemplo, si esto se desglosa por comportamiento, podríamos decir que los ingresos entonces van a ser las ventas totales. Vamos a decir que es 1.239.750, dividido por el número de unidades, 4.350, y obtenemos las 285, así que vamos a decir que el ingreso por unidad es 285. Te puedes imaginar, si vendemos cosas, por supuesto, vamos a tener un precio de venta fijo. Esa es una de las suposiciones que tenemos que hacer para este análisis, que tenemos un precio de venta fijo. Pero tenga en cuenta que si hacemos esa suposición, podemos decir, bien, aquí están los ingresos por unidad. Podríamos hacer lo mismo con los costos variables. Y esta es la clave. Esto es lo que normalmente no podemos hacer en un tipo de cuenta de resultados normal. Podríamos tomar los elementos de costo variable y podemos decir, muy bien, este es el 247.950, dividido por el número de unidades, que es 4.350, y eso nos va a dar 57, así que en este caso, tenemos 57 para los materiales directos. Así que eso es lo que estamos obteniendo de esto. Vamos a desglosar estos costos, y vamos a desglosarlos por comportamiento, y hablaremos más a fondo sobre este tipo de comportamiento, variable y fijo. Pero mira, esto nos va a dar un beneficio. Luego tenemos los salarios directos, que también se comportan igual, las ventas se comportan igual. Esos elementos nos dan nuestros costos variables totales por unidad, y luego las ventas menos los costos variables totales, es lo que vamos a dar nuestro margen de contribución por unidad, que también podríamos calcular en el margen de contribución total dividido por el número de unidades, 4.350, ahora va a ser un número útil para fines de proyección. Si queremos pensar en los costos en el futuro, este es un número útil. Ahora podrías decir, oye, hiciste algunas suposiciones allí cuando hiciste eso, y hablaremos sobre algunas de las suposiciones que se hacen para el análisis de costos, volumen, ganancias y lo que vamos a hacer al respecto. Pero ten en cuenta que esta es una herramienta que va a ser útil para nosotros, así que vamos a avanzar aquí. También podemos hacer que el porcentaje del margen de contribución se calcule como este número, el margen de contribución por unidad dividido por el número de ingresos, o este número dividido por los ingresos que representan el margen de contribución como un porcentaje. Una vez que tengamos eso, podemos usar nuestro cálculo normal de R para llegar a un punto de equilibrio, este va a ser el punto de partida. Es el primer tipo de pregunta, o una de las preguntas fundamentales que nos haríamos en los negocios es, bueno, ¿cuántas unidades tenemos que vender para cubrir nuestros costos? Una vez que tenemos nuestros costos divididos entre costos variables y fijos, podríamos comenzar con el costo fijo. Vamos a decir, está bien, ahí está el costo fijo, 388, 500 y. Y si dividimos eso por el margen de contribución, aquí está el margen de contribución, el 117, podríamos decir que el punto de equilibrio es 3,321, así que pensemos en eso un poco más a fondo. Si tenemos los costos fijos, algo así como el alquiler, cosas que no cambian con el nivel de producción, son lo que son. Esto es lo que es. No cambia con el nivel de producción. El margen de contribución por unidad, como vemos, es el ingreso por unidad, o las ventas por unidad, menos los costos variables por unidad. En otras palabras, 117 en este ejemplo es cuánto estamos ganando, cuánta ganancia, cuánto nos vamos a casa después de los costos variables, sin incluir los costos fijos. Así que esta es la cantidad con la que nos vamos a casa, hasta que, por supuesto, tengamos que ahorrarla para pagar el alquiler o el costo fijo. Ese es un ejemplo simplificado. Hay algo más que el alquiler y el costo fijo, pero esa va a ser la idea. Así que ahora estamos generando esta cantidad de ingresos, o esto es lo que vamos a casa, el tipo de ganancia neta, el margen de contribución por unidad, y dividimos eso entre los costos fijos, cosas como el alquiler, decimos, bueno, esto entonces, es cuántas unidades, 3,321 que debemos vender para cubrir los costos fijos. En otras palabras, ese es nuestro punto de equilibrio en unidades. Eso es lo que nos va a dar un beneficio neto cero. Ese es un buen punto de partida, porque luego podemos comenzar desde allí, y comenzar a calcular nuestro número de ganancias. Y también podemos pensar en nuestro punto de equilibrio en términos de ingresos. ¿Qué? Hay un par de métodos diferentes, pero un método, obviamente, si este es el número de unidades que tenemos, y el precio de venta es 285, los multiplicamos. Eso significa que nuestro punto de equilibrio en términos de dólares, los ingresos, las ventas que necesitamos 946, 346, ahora consideremos la previsión. Una vez que tenemos esta información desglosada, la analizamos en términos de posible información previa, información que teníamos en el pasado, luego querríamos pronosticar el futuro, que generalmente comienza con la información del año anterior, haciendo ajustes sobre lo que creemos que podría suceder en las proyecciones futuras, y luego haciendo pronósticos a partir de ella. Aquí es donde el análisis de costos, volumen y ganancias CVP, es realmente beneficioso, porque podemos ejecutar fácilmente diferentes escenarios con muy pocos cambios. En otras palabras, si simplemente ajustamos el número de unidades que esperamos producir y vender, podemos configurar una hoja de trabajo que nos ayude con las proyecciones de productos, el futuro que es mucho menos compleja que una que tendríamos que crear en un tipo normal de estado de resultados, porque dividimos los costos entre fijos y variables, porque estamos viendo esta información por el comportamiento de los costos, en lugar de agrupar los costos por lo que se utilizan. Por lo tanto, un pronóstico se verá algo como esto, similar al estado de resultados del margen de contribución. Sin embargo, ahora estamos pronosticando el futuro para ello. Entonces, lo que vamos a decir aquí es, si predigo, entonces las unidades que vamos a vender son 3.321, que fue nuestro punto de equilibrio la última vez. Entonces, en esencia, estamos probando nuestro punto de equilibrio, entonces tendríamos los ingresos totales por unidad. 285 por 3.321 nos da los ingresos totales. 9.463.46, así que estos son los dos números que acabamos de probar, básicamente este número. Así que ahí está ese número en nuestro margen de contribución, estado de resultados, pronóstico, y luego tenemos los costos variables totales por unidad, que son los 680, o los 168 veces el número de unidades, 3.321, que nos da nuestros costos variables totales. Si multiplicamos ese margen de contribución, entonces podríamos hacer esto de dos maneras diferentes. Podríamos decir que son las 117.117, multiplicadas por las 3.321, unidades que nos dan 388.500, podríamos tomar los ingresos totales menos los costos variables para obtener también esas 388.500. Si nos fijamos en nuestros costes fijos, en este caso, van a ser los mismos que el margen de contribución, porque este es el punto de equilibrio, dando como resultado el beneficio previsto, o el beneficio neto previsto, antes de impuestos del cero. Así que este es nuestro punto de equilibrio. La belleza de esta hoja de trabajo es que podemos calcular una ganancia mucho más fácilmente si solo cambio este número, debido a la simplicidad de esto, porque lo desglosamos por el comportamiento de los costos, luego podemos trabajar esto a través de la hoja de trabajo muy fácilmente y llegar a proyecciones muy rápidamente. Entonces, si cambio este número, por ejemplo, a 4.000, entonces simplemente cambiamos estos elementos en una hoja de cálculo de Excel, una hoja de cálculo de Excel bastante simple, a la que echaremos un vistazo. A continuación, generaremos los nuevos números. Y aquí está la línea de fondo, aquí está el 79.500 Si cambio esto a 5.000, aquí está nuestro número de línea de fondo. Si cambio esto a 6.000, este es nuestro número final, todo se ajustará para nosotros. 7.000 Aquí está nuestro número de línea inferior, y así sucesivamente. 8.000 Y podemos ejecutar las comparaciones y hacer comparaciones lado a lado. Puedes pensar en escenarios que digan cosas como, bueno, ¿qué pasa si aumento el costo fijo de algo como la publicidad? Y luego me imagino que voy a vender más unidades de 4.000 a 5.000 debido a la publicidad. Bueno, hay muchos menos factores que necesitamos cambiar en un tipo de análisis de CDP cuando comenzamos a hacer estas proyecciones que si tuviéramos un tipo normal de estado de resultados, cuando comenzamos a cambiar las unidades, cuando comenzamos a pensar en diferentes escenarios y aumentamos la capacidad y agregamos cosas, entonces en un tipo normal de estado de resultados, todo ese tipo de proyecciones son mucho más complejas de trabajar, porque el estado de resultados no se desglosa por el comportamiento de los costos aquí, porque se desglosa el mal comportamiento de los costos que es mucho más fácil. Ahora, hay suposiciones que tenemos que hacer para hacer esto. Hablaremos un poco sobre ellos y profundizaremos un poco más en algunos de estos componentes de los que hemos estado hablando en resumen en futuras presentaciones. Así que, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!